Nuestros DJs se preparan y ustedes observan. ¡Miquel! ¡Vamos a ver un aplauso! ¡Vamos a ver un aplauso! ¡Ese es el atorno! ¡Vamos a ver! ¡Se están mirando! ¡Vamos a ver un ritmo! ¡Vamos a ver un ritmo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos a ver hoy! ¡Vamos a ver hoy quién lo hace mejor! Porque son un reaio, ¿no? Ok. ¡Vamos al primero! Muy bien. Dos hermosas hondureñas. ¿De dónde eres? De... Amayo. Amayo. DJ, vamos a ver 30 segundos. Eso. Vamos a ver. Eso. Vamos a ver. ¡Eso! ¡Vamos a ver el aplauso! ¡Vamos! 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 No pasó. Gracias. Se queda atrás, hijo. ¿Cómo te llamas? No. Stirler. Ok, Stirler. Ven. Ah, estoleo, ¿eh? Ok, estoleo. Hágase la gorra así, ¿eh? No tipo mareo. ¿Usted va a ganar? ¿Vas a ganar? Sí. Ok. DJ, vamos a ver. Pones el chamaquito aprendiendo música hondureña. ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Gracias DJ! Se pone aquí ¿Cómo te llamas? Rafael ¿Estás dispuesto a hablar a él? Es Sí Muy bien, ponte Rafael Como no hay jóvenes Nos vamos con los niños DJ Vamos a ver los aplausos ¿Dónde está la mamá? Eso Uy Gracias Semellera, no tenga pena No tenga pena Una preciosa princesa La única niña de Teosinte De veras La única niña ¿Está dispuesta a ganar esos dos balones? Ok Vamos a ver Con la compañera DJ Eso Vamos a ver Yo quiero este aplauso No se me duerma Teosinte Perfecto Perfecto Excelente Muy bien Oh, bailar punta ¿Tú has escuchado punta? No Pero ahí sí, ¿verdad? La música punta te van a enseñar las muchachas Ven para acá Por los pies aquí Va a bailar la música tuya Vamos a ver Ponte firme DJ Vamos a ver Eso Uy Uy Eso Eso Vamos a ver Eso Uy 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 ¡Eso! ¡Un aplauso! El crisis misurario será el CCC de William. Ok, lo hizo bien. Vamos a ver el último. Último, sí, sí. Último. Sí, pero vas a pasar la segunda rueda. Ok. Último. Vamos a ver, hay un premio. Eso, vamos a ver. Me voy bailando la mano también. Muchas gracias. Gracias.